En la calle Panamá, esquina Guerrilleros Lanza, muy cerca a la plaza Oyuni y al estadio se encuentra este lugar que se llama Jane Fries y pues algunos suscriptores me indicaron que acá si vienes y te pides cualquier producto y dices dulce o truco te dan unas golosinas de regalo y pues vinimos a verificar que onda, que si esto es cierto y pues nos hemos pedido unas fresas con crema y evidentemente si, nos dieron estas golosinas por decir esa frase entonces había un postre que me llamó la atención, me lo pedí y también me dieron otras nuevas golosinas por otro pedido estas son las fresas con crema y como pueden ver tiene gomitas, ole ole, abajo están las fresas, la crema este postre sencillamente es delicioso, como lo veas, esto es lo especial que me pedí, que me llamó mucho la atención es la primera vez que lo veo, se llama Bombs Cream, bombas con crema y son moras bañadas en chocolate con cremas, toppings, gomitas, etc y vamos a probar las fresas con crema, muy delicioso este postre como les digo siempre es delicioso ahora que está haciendo calor ahora lo especial, estas Bombs Cream, se derretí en la boca, el chocolate, las moras como están congeladas, súper bien, me gustó es algo nuevo que vi, nunca vi este postre, toda esta semana de Halloween de los Santos tienen esta promoción, vengan y digan dulce o truco